Desde la creación de ACOFOB, distintas comunidades han logrado muchos avances legales, técnicos y modelos de cómo lograr mejorar su entorno. Los mecanismos de concesiones forestales han logrado evitar que en gran porcentaje del bosque deje de existir. Las gestiones que se realizan desde la Asociación de Comunidades Forestales a nivel municipal, de gobierno e internacional, permiten fortalecer la cultura de que vivir en la selva es aprovecharla, pero también respetarla. Para tener una concesión se realizan planes de manejo para saber cuáles son los productos que tiene el bosque, un estudio de impacto ambiental y un plan operativo de manejo para el aprovechamiento. Esto nos ha ayudado a mantener un control dentro del área, pero existe una cosa muy importante porque el aprovechamiento de los recursos maderables y no maderables nos da la oportunidad de ser corresponsables de la administración de esa área. Entonces esto quiere decir que con esos fondos podemos generar fuentes de trabajo en control y vigilancia. La concesión Sociedad Civil Impulsores Xochitecos, en el Chordemencos, tiene 12.217 hectáreas. 360 hectáreas se utilizan para extraer un árbol de caoba por hectárea. Este año, 246 serán talados. No es decir que aquí hay 500 caobas y esos 500 caobas voy a extraer, no. O sea que aquí ya hay la intensidad de corta. Hay unos estudios donde nos dicen de que realmente qué es lo que podemos extraer, qué es lo que podemos cortar en su totalidad y qué no podemos cortar. Para poder talar un árbol, se tiene que tener experiencia y estar calificado. Tenemos unas personas que andan controlando la tumba, verificando cada tumbador y los evaluamos. Hay quienes se les sanciona o ya simplemente no se les da. La ley aquí permite que no debe ser más de 30 centímetros del suelo. ¿Por qué? Porque, digamos, la altura del tronco tarda cientos de años para poderse destruir. En cambio, en esto queda más bajo, más rápido se pudre el tocón. En los planes de manejo, se define cuántas hectáreas, tipos y cantidad de árboles se cortarán. De no realizar estos procedimientos, la comunidad podría perder la concesión. Si hacemos un mal manejo del bosque natural, realmente si no definimos los árboles, aprovechar con su diámetro mínimo, porque en el plan general de manejo nos dice que los diámetros mínimos para el cedro y la caoba tienen que ser de 60 centímetros hacia arriba. Los que no tienen de 30 a 59.9, esos árboles se quedan como remanentes. Los contratos concesionarios forestales comunitarios e industriales son de 25 años. Hay una cláusula que dice el contrato que puede ser renovado de acuerdo al buen manejo que se le haya hecho dos años antes de que se cumpla el contrato. Para que estos parámetros se cumplan, ACOFOB desarrolla varias líneas de capacitaciones, asesorías para apoyar no solo en el área social, sino también en el fomento productivo. Fue así como se creó la empresa comunitaria Forexcom, para mejorar el producto maderero de las comunidades socias. El rol de ACOFOB es más social y político, pero no teníamos una entidad que también representara los intereses de las comunidades, pero en términos ya empresariales para la gestión de la industrialización de la madera, la comercialización de la madera, el valor agregado a la madera. La mayoría de los procesos son para el extranjero. Las empresas comunitarias hacen los contactos al extranjero y ellos envían su madera acá, ellos mismos hacen su papelería de exportación y la exportan con documentación personal de ellos. La madera que se vende local, pues ellos la venden en sus comunidades, hay clientes aquí nacionales que van directamente a buscar su madera ahí con las comunidades. Un proceso que ha logrado cambiar el desarrollo de cada una de estas comunidades forestales y ser más estrictas. Estas 11 comunidades que iniciaron con el proceso, una de ellas pues ya lamentablemente el gobierno le quitó el derecho de concesión porque rompieron las reglas. Entonces acá pues hay normas estrictas para poder aprovechar la madera, hay que pagar impuestos y pues hay supervisiones de CONAP, de INAP, de las autoridades. Guaxactún es una de las comunidades más antiguas en permanecer dentro del área protegida de la Reserva de la Biósfera Maya. Más de 100 años, fue asentada por trabajadores guatemaltecos y mexicanos que trabajaban como chicleros. Actualmente viven unas 150 familias, un promedio de 1.050 habitantes. El espíritu de ACOFOC nace de las comunidades, las autoridades de la asociación son los mismos líderes comunitarios. En Guatemala el 34.2% de su territorio es bosque. La mayor concentración se encuentra en Petén. Macedonio Cortave ha logrado a lo largo de 20 años desarrollar el modelo forestal dentro de las comunidades campesinas para darle un manejo sostenible. En otras partes de Latinoamérica ha sido reconocido y replicado. Vamos a la última pausa y volvemos con más. Gracias.